Cantamos esta alabanza que dice Mi padre es un rey muy rico sin paz Él tiene caudales y me sodoqué Su oro diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Vívalo conmigo en esta noche Cantamos esta alabanza con todo nuestro corazón Gloria Ahora tampoco en esta noche Vivan a cantar el nombre del Señor Aleluya Vamos iglesia cantemos a Dios Mi padre es un rey Muy rico sin paz Él tiene caudales y me sodoqué Su oro diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Su oro diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Con los padres Con los que muestran Si te diigo Loriodemente no puedo Wish Soy el hijo de un rey En el 절대 de un rey Mediante no puedo contar Si noáis Porque en el FLN El Hijo de Dios, mi buen salvador Al mundo viniendo, muy pobre vivió Hoy reina en la gloria, cubierto de honor Hogar en los cielos, tu Dios me ofreció Hoy reina en la gloria, cubierto de honor Hogar en los cielos, tu Dios me ofreció Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey Con Cristo bendito, soy el Hijo de un Rey Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey Con Cristo bendito, soy el Hijo de un Rey Amamos tu presencia en esta noche, Dios es Dios Bendito Rey Bendito Rey ¡Gracias!